El grúfalo. Por el bosque oscuro y hondo, un ratón salió a pasear. Una zorra le echó el ojo y no lo vio nada mal. ¿Ratoncito? Pregunto. ¿Ratoncito, a dónde vas? Mi casa está bajo el suelo. ¿Quieres venir a cenar? Muy amable de su parte, Doña Zorra, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene colmillos horrendos, un par de garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, en estas enramadas, y su plato favorito son las zorras rostizadas. ¿Qué? ¿Las zorras rostizadas? Ratoncito, ya me voy. Y dando un salto veloz, Doña Zorra se alejó. ¿Qué dondita, Doña Zorra? Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una lechuza lo vio y no lo vio nada mal. ¿Cómo? Ratoncito, pregunto. Ratoncito, ¿a dónde vas? Sobre esa fronda está mi casa. Tengo té. ¿Quieres probar? ¡Qué amable, Doña Lechuza! Muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¡Oh, grúfalo! ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene chuejos ambos pies y las patas muy peludas. Y en la nariz le brotan unas enormes verrugas. ¿Y a dónde se van a ver? Aquí mismo, sin chapuza. Y su plato favorito es la nieve de lechuza. ¿Qué? ¿Qué? ¡La nieve de lechuza! Ratoncito, ya me voy. Y desplegando sus alas, la lechuza se alejó. ¡Qué tontita la lechuza! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una serpiente lo vio y no lo vio nada malo. Ratocito, preguntó, ratocito, ¿a dónde vas? Mi casa está entre esas matas. Ve conmigo a merendar. ¡Qué amable doña serpiente! Muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¡Oh, grúfalo! ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón y de la espalda le brotan gruesas. No hace amantón. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, contra este rosal. Y su plato favorito son las serpientes en sal. ¿Cómo? ¿Las serpientes en sal? Patocito, ya me voy. Y si cesando por el bosque, la serpiente se alejó. ¡Qué tontita la serpiente! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe. No es más que una quimera. ¡Ah! ¿Pero qué criatura es esta? Con esas garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. Tienes chocos a ambos pies y las patas muy peludas. En la nariz le brotan unas enormes verrugas. Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón y de la espalda le brotan grasas cúas y amantón. ¡Oh, no! ¡Es el grúfalo! ¡Mmm! ¡Mmm! Dijo el grúfalo. ¡Qué deliciosa comida! Quedarás bueno, muy bueno, cocinado a la parreña. ¿Bueno? Dijo el gatón. A mí no me llame bueno. De las criaturas del bosque, yo soy la que da más miedo. Camine detrás de mí y entonces se va a dar cuenta de que no hay animal que no tema mi presencia. ¡Muy bien! Dijo el grúfalo. Ve tú delante, que yo te seguiré a una zancada. Y anduvieron y anduvieron, hasta que dijo el gigante. Estoy oyendo un siseo por allá, más adelante. ¡La serpiente! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La serpiente se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo... ¡Ay, compa! Y aunque no tenía patas, se fue corriendo a esconderse en su casa entre las matas. ¡Ya lo ve! Dijo el ratón con ademán orgulloso. Y respondió el grúfalo... ¡Asombroso! ¡Qué asombroso! Y anduvieron otro poco, hasta que dijo el gigante... ¡Estoy oyendo un poco por allá, más adelante! ¡La lechuza! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La lechuza se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo... ¡Ay, caramba! Y al punto como demente, se fue volando a esconderse en su casita en la fronda. ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! Dijo el ratón. ¡Ay, caramba! Y con enorme desconsuelo, se fue corriendo a esconderse en su casa bajo el suelo. ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! Dijo el ratón. Reinaba una paz total. El ratón halló una nuez y no la vio nada mal. ¡Mmm!